Hola amigos de Gente de Beta de Venezuela, me encuentro en un acuario situado en el Centro Comercial Galerías Mall de Maracaibo, Avenida La Limpia, y me di cuenta de que tienen unos betas aquí sencillitos, ¿no? Pero bueno, ahí están bajo la custodia de Noelia Alpura, una muchacha que tiene experiencia en todo tipo de animales, peces, roedores, es pareja de Michel González, el rincón del roedor, y vemos que también ella mantiene el sonido, los peces, los betas, ya tiene experiencia con ellos, fíjense que le metió su hoja de almendron, algo que no hacen en ninguno de ellos, en ningún otro acuario. Muy sanos estos peces, ¿no? A pesar de que no son de mi estilo, pero bueno, son súper deltas o deltas, colas de velo y se ven bien. Aquí tenemos todo tipo de accesorios. Noelia, ¿el número de acá de la tienda colegios? Acá no tenemos número. Ajá, ¿cómo me comunico con ella? ¿Cómo se llama la chica? Daniela. Daniela. Está 0424-662-0295 y 0414-601-3114. Bueno, aquí se encuentran todo tipo de medicamentos, accesorios, comidas para peces, perros, todo tipo, ¿no? Piedritas, alimentos para tortugas, estos son colchones para perros, ¿verdad? Y para los conejillos de India también hay, por ejemplo, este. Buenísimo. ¿Ustedes van a estar en la hipomascota o no? No, no. Hasta ahorita no van, es de visitante. Este, estos son sifones para peceras, para los peces buenísimos, mayas, adornos, este. Por aquí los cobayos y conejos, ellos pueden estar juntos, ¿verdad? Sí, ahí hay juntos. Ayer casualmente hice un video de una compañera del grupo... Este es conejillo de India y este son conejos normales. Que tiene cobayos. Este es conejillo de India, los cobayos también. Ok, casi no se encuentran en Maracaibo, me imagino que aquí es más barato que en otras partes, pues más económico. Ellos neces... ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de comida es? Ese es conejarina. Conejarina. ¿Los cobayos pueden comer conejarina? Sí. Y... Y... Los hunters también se les da lo mismo. Ok. Buenísimo. Este, si alguien viene en nombre de gente veta de Venezuela, me imagino que le hacen un descuento de algo. O sea, tan siquiera de 50 bolívares. Hay jaulas, hay alimentos para perros. A caramelos, bien. Hay cepillos. Este cepillo le debe quedar bien a peine. A rojo, sí. A rojo le quedó. No, a Michel. No, me compas. Y bueno, este... ¿Qué nivel es este? Segundo... Segundo... Piso. Piso. Sector verde. Sector verde. Al lado de los ascensores. Al lado de los ascensores. Este... Muy agradable el lugar. Y también hay, bueno, peces de estos, ¿no? Bailarinas, cometas, moles, plates, guppies. Y muy buena. Esta arena me llama mucho la atención. Yo nunca la he usado en los betas, pero voy a empezar. ¿La venden a qué? Sí. Yo sí la he usado en betas. Bien, bien. Ayuda a desintegrar las S de los peces. Ajá. Bueno, sí. Bueno, ahorita me llevo una bolsita de estos para las veteras. Pues me llama la atención. El problema va a ser a la hora de sinfonear y... Bueno, tazas para perros y todo tipo. Este... Recuerden, el número es... ¿Cuál es? Ahí están, abajo. A ver si se logran visualizar aquí. Ahí está, cualquier cosa. Los esperamos. Van a ser atendidos por la chica y por Noely. Expertas en todo tipo de animales y cosas de esas. El panito ahí también. Lo van a ver hasta en Estados Unidos, Ecuador, Perú, México, Tailandia. Varios países que son seguidores de gente de Betas, Venezuela. Bueno, este es un próximo video. Esto fue otra visita a uno de los lugares en Maracaibo. donde pueden encontrar accesorios, animales y todo tipo. Pues yo aplaudo a estas personas que se dedican a esto y que nos llevan a nuestras casas alegría. Hasta luego, normal suein. Normal suein. ¡Gracias!